Yo hice una poesía hecha por mí, porque me gusta hacer poesía, no ya que sea poesía y salinada, porque me gusta. Es dedicada hoy para el día de hoy, de este pueblo. Hoy día alegre y esplendoroso, a toda la concurrencia, un saludo cariñoso. Dejernos libre el camino para subir a Coreño, que está cerca del cielo y para nosotros es un consuelo. Aquí tiene su aposento, nuestra Virgen del Pilar Amada, pueblo pequeño, pero parroquia sonada. En el cielo te alabamos y también en plena vía, y pedimos que te hagamos en el cielo compañía. Una vecina de aquí este día nos ofreció, y aceptamos todos juntos con la mayor devoción. Y gracias a Dios que llegamos a este pueblo de alegría, donde se junta la gente de todas las cercanías. A toda la concurrencia, un favor les suplicamos, que nos reciban con agrado y seamos como hermanos. Por encima de Coreño, una paloma volaba, y era la madre de Dios que al pueblo se acercaba. Hay que celebrar este día del socio con gozo, y el homenaje que a esta gente les hacen que sea de agrado y nunca olvidado. Los vecinos de Coreño son alegres y lanzados, y venimos a acompañarlos porque somos animados. Y este grupo que somos, las decididas de Villahermosa, vamos a actuar con gana, aunque sea poca cosa, y dedicarlo a este pueblo y a sus alrededores, que todos son superiores. También vamos a bailar después de la comida, que hay que mover el esqueleto, y eso nos dará vida. Un saludo con alegría a toda la concurrencia, que vino a visitar este pueblo con su amor y su presencia. Bueno, para que no quede ningún socio sin el detalle, voy a pasar un poco lista, porque así sabemos quién no lo llevó, y se lo haremos llegar cuando podamos o cuando lo esperamos. Abri, abri, deja la harina ahí. Marquete, 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 Marquete. Marquete, Marquete.